Música Lo que se trataba es que los estudiantes en un primer momento realizaran una actividad de manera individual. Una vez hecha la actividad, lo que hicieron fue formar grupos de ocho personas en las cuales tenían que trabajar mediante aprendizaje cooperativo. Tenían que aportar cada uno al grupo aquello que sabía y que había aprendido tras la investigación de su área de la plástica para formar una actividad en conjunto que abarcara todas las áreas. Sí que tenían que hacer un esfuerzo por conocerse, por trabajar en equipo, por aportar sus mejores cualidades y también por llegar a un consenso para desarrollar esa práctica. Acto seguido, tenían que realizar un montaje de la manera que quisieran para explicar esa práctica que habían hecho en conjunto. Lo que optaron en realidad todos los grupos fue montar un stop motion donde plasmar cada una de las prácticas y además hicieron juegos bastante divertidos. El siguiente trabajo era en grupos de tres. Tenían que crear una pequeña estrategia educativa y entonces lo que tenían que hacer era investigar sobre el concepto de estrategia, cómo se podía aplicar en el aula y cómo se podía llevar a cabo en educación artística y plástica. Para ello la mayoría escogieron recursos tecnológicos y subieron sus trabajos a la red porque una de las premisas para todos los trabajos es que el formato de entrega es totalmente libre. De esta manera lo que se consigue es que cada alumno sea capaz de expresar aquello que sabe de una forma diferente y acorde a sus capacidades o cómo se sienta más cómodo. Yo creo que uno de los aspectos más destacables es que toda la práctica que realizan durante la asignatura tiene una aplicación práctica en su futuro profesional. Otro de los puntos importantes desde el punto de vista de la innovación en este caso fue la grabación de los vídeos con los contenidos de la asignatura. Una de las primeras cosas que les aportó al poder comprobar que sí que pueden trabajar de forma cooperativa aunque no estén físicamente en el mismo sitio y también una visión amplia al respecto de lo que las metodologías activas son y cómo se pueden llevar a cabo en el aula. Al finalizar la asignatura pasé un cuestionario de satisfacción que suelo hacer para ver en qué aspectos puedo mejorar y es uno de los puntos fuertes que después valoraron cuando dieron su opinión personal. Que para ser una titulación semipresencial el haber podido aplicar metodologías activas les ayudó muchísimo. A mí también me supuso romper una barrera la primera vez que daban semipresencial y no tenía muy claro cómo hacerlo y supuso para mí una gran experiencia sobre todo por el hecho de grabar los vídeos que luego fueran útiles que de hecho después también utilizo en mis clases presenciales y que los tengo de referencia y sí que se agradecen. En función de ese cuestionario que hicieron los alumnos he valorado qué es lo que se podría cambiar y qué es lo que no y sí que es verdad que he añadido temas más de relaciones con metodologías activas hemos trabajado o estamos trabajando de hecho en los foros en un modo más continuo que en la práctica anterior es decir, cada equis tiempo les voy colgando artículos, vídeos cosas relacionadas con la educación en general y con la educación artística en particular y entonces les invito a que en lo que dura un tuit para poder leerlo todo en unos 160 caracteres, 200 como mucho transmitan alguna idea que me interese saber de ellos y esto facilita mucho la lectura tanto mía como parte de los compañeros y luego he cambiado también la estrategia que parece que no terminó de cuajar y ahora lo que tienen que hacer en este grupo de tres es transmitir con una sola imagen cómo la educación artística y plástica se puede utilizar de manera transversal El principal inconveniente de esta y de cualquier práctica educativa llevada con metodologías activas es el tiempo el tiempo que se lleva no solamente preparando clases que en este caso había que preparar los vídeos había que ir a grabarlos había que ver las ediciones comprobar que todo quedaba bien sino también el preparar las prácticas diseñarlas para que abarquen todo lo que queremos tratar y para que sean lo más realistas posibles de cara al futuro profesional La mayor ventaja es que le dotas al estudiante de suficiente autonomía para que él sea el protagonista de su propio aprendizaje y que sea capaz de organizarse el tiempo que en semipresencial es muy importante de la mejor manera posible y sea consciente de que de esta manera está aprendiendo y que ese aprendizaje es duradero en el tiempo que yo creo que es lo fundamental Ella siempre busca que no nos aburramos en clase que nos lo pasemos bien aprendiendo y siempre está innovando siempre está buscando nuevas formas Al principio cuando comenzamos su ritmo de trabajo nos costó un poquillo pillarlo en el sentido de que era un método de enseñanza diferente al que estábamos acostumbrados pero a medida que fue avanzando el tiempo fuimos vinculándonos más con este método que utiliza Irene y nos fuimos adaptando y cogiendo el ritmo y poco a poco nos dimos cuenta de que sí yo de verdad me lo paso muy bien e incluso me llego a preguntar en otros temas que no tienen que ver en mi caso de la arquitectura para que sea todo mucho más divertido y mucho más de llevadero